Cuba Información Casi todos los temas que hemos tratado en este evento de una forma u otra tienen que ver con la solidaridad que viene del mundo hacia Cuba para nadie es un secreto que los cubanos por naturaleza somos solidarios y nosotros conocemos muy bien de cerca lo que es el concepto de la palabra solidaridad porque tenemos una historia con la solidaridad internacional como cubano pero hay un tema muy importante que yo quiero hacer una reflexión tener bien claro que entendemos los cubanos por solidaridad nosotros los cubanos entendemos la solidaridad como una solidaridad horizontal y que venga de fuera pero que sea que compartan lo que tienen y no que den lo que sobra no sé si me entienden por los de hoy nosotros tenemos un proceso histórico muy grande podemos decir grande y largo e histórico porque podemos hablar de la solidaridad con Cuba desde que José Martí estaba con los tabaqueros de Tampa desde que estuvieron los expedicionarios del gran mar México que buscamos nuestro apoyo para el seguimiento de la lucha por la revolución cubana y que a partir de enero de 1959 comienza toda una labor de solidaridad con el pueblo de Cuba y se intensifica realmente en lo que se llamó ya el periodo especial para los cubanos actualmente nosotros tenemos una batalla muy dura que es que la llegamos todos los años, se ha hablado mucho aquí que es la suspensión del bloqueo conocemos que alrededor del mundo aproximadamente hay más de 2.000 colectivos y asociaciones de solidaridad con Cuba según datos de ICA pero yo me quería referir realmente a lo que a nosotros nos interesa como cubanos mayormente que es la solidaridad política que es la que realmente el pueblo de Cuba necesita de todo el mundo la solidaridad material, bienvenido sea pero realmente para seguir defendiendo la conquista que tiene la sociedad cubana y que lleva más de 50 años luchando por mantenerla es la solidaridad política de los diferentes colectivos esta solidaridad política que los diferentes colectivos del mundo la llevan a cabo necesita lógicamente también del apoyo del movimiento asociativo de asociaciones de cubanos en todo el mundo cuando digo esto a veces, muchas veces nos encontramos con personas solidarias individualmente y no quiero que se confunda nunca lo que es ser altruista con ser solidario hay quien es solidario porque le sobra y hay quien es solidario porque lo tiene por ideología y quiere compartir la revolución cubana no es un secreto para nadie que preocupa a los amigos porque quieren apoyar quieren prestar su llanito de arena para defenderla y preocupa mucho a los enemigos porque no se entiende como en este momento actual seguimos vivos y seguimos con la fuerza que tiene esa revolución entonces hay una situación que realmente yo le comentaba a un compañero en la mañana nosotros somos no sé si es por orgullo o por porque somos así cubanos muy independientes muy orgullosos y a veces perdemos la oportunidad de fortalecer nuestra asociación y nuestro movimiento hay que ser realistas vivimos en el exterior las asociaciones de solidaridad con Cuba nos ganan en poder organizativo a veces nos ganan en tener poder económico porque hay que ser realistas en esta organización que vivimos casi todo se soluciona con dinero y a veces las ideas para poder manifestarlas llevarlas a cabo sensibilizar a una sociedad a veces hay que tener dinero porque hasta para hacer batalla en las redes sociales a veces hay que tener dinero y muchas de estas asociaciones de solidaridad cuentan con el poder económico y con el poder social y con el poder en los medios para poder demostrar y llevar a cabo y ponerle ejemplo en el mundo entero de que cosa es la realidad cubana entonces a mi lo que sí me gustaría es que salgan por algunos colectivos algunas ideas de cómo los cubanos podemos vincularnos estrechamente con el movimiento de solidaridad ¿por qué? porque es necesario todas estas propuestas que han salido estas declaraciones lo mismo del proyecto que está aprobado de hace más de 5 años que presentó la compañera Mercedes el proyecto del Comité Internacional por la Sostenición del Bloqueo otras propuestas que se han hecho no será difícil si no contamos con la solidaridad ¿por qué? porque simplemente para hacer una concentración hay que pedir un permiso a un medio estatal de cualquier país para usted poder hacer una actividad de una asociación hay que contar con permisos y con gestiones que se hacen en los países nuestros hay solidaridad que realmente es palpable le ha salvado el proyecto Cuba Información es un proyecto de una asociación de solidaridad que lleva más de 25 años trabajando con Cuba la asociación Cuba Italia lleva más de 25 años también con Cuba de fe en Cataluña Cuba Francia hay infinidad de asociaciones de solidaridad por todo esto por toda Europa que todos conocemos pero si realmente no nos vinculamos como asociaciones de cubanos que somos realmente lo que podemos poner ejemplo porque a veces estas asociaciones se acercan a nosotros y dicen alguien puede participar con las actividades alguien puede hacer una ponencia alguien puede hacer una entrevista y muchas veces estos colectivos se encuentran solos en su camino porque los cubanos a veces por apatía por poco tiempo o porque sencillamente tenemos nuestras asociaciones y queremos dividir un poco lo que es la identidad nuestra que no porque nos coordinemos con la solidaridad vamos a perder la esencia de lo que es el movimiento de asociaciones de cubanos realmente a veces para apoyar a Cuba y para hacer cosas por Cuba hay que sensibilizar y la única forma que tenemos de sensibilizar en muchos casos a lo que es una sociedad en que vivimos es comunicándonos y coordinándonos con acciones y con campañas concretas y contundentes y para eso la solidaridad gana en experiencia y no nos estamos menopreciando pero hay que ser realistas realmente nosotros el objetivo de venir aquí a la última hora que ya nos vamos a despedir y vamos a hacer la clausura es de que salgan ideas y propuestas de nuestro colectivo para poder trabajar con la solidaridad los movimientos solidarios en muchos países en muchos países de Europa los movimientos de muchos países de Europa están ávidos de que los cubanos trabajemos con ellos y muchas veces muchas veces como ellos dicen nos sentimos decepcionados porque no tenemos el ejemplo ni podemos contar a veces con cubanos en países donde hay varios colectivos hay personas también que es muy importante la ejemplaridad todos sabemos que la que como se dice el voluntariado está en extinción actualmente conseguir voluntarios es difícil en cualquier país porque tenemos nuestra vida cotidiana tenemos nuestro que hacer el tiempo no alcanza pero cuando un colectivo de solidaridad hace una actividad si hay un cubano que ese cubano está presente y lo que son los nacionales ven la presencia de un cubano que aporta que trabaja que milita a veces tiene más que debilidad lo que se hace a favor entonces realmente esto no era una conferencia sino que sale a mi idea de cómo podemos hacer para esos lazos que existen poderlo estrechar más y que nuestra causa también se visite de una mejor manera de una bella de una bella de una bella de una bella